Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo os traigo un poco de juegos del hambre de Minecraft que no he subido ninguno A ver si este es una partida que acabo bien Porque muchas veces empiezo a grabar y me matan a la primera Y no sirve de nada entonces Vamos, sube, sube, sube No, no, no Sube, he dicho que subas Va muy lagueado, lo siento Ahí llegando tarde No, 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 me tires, tío, tío, tranquilo, hombre Ya me voy Corre Que corras Ahora Me va un poquito lagueado porque Estoy No sé si, renderizando O haciendo un vídeo Me han disparado, ¿no? Digo yo Corre, corre Ahora A ver Vale Mira, yo no sé tú Pero Yo voy a seguir por aquí Mira, mira No he jugado He jugado muy pocas veces en el mapa este Míralo Mira qué bien Símbolo De la paz Esto me parece trampa, ¿eh? Dios Menudo baúl No, 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 no No, 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 no Dios mío De mi vida y de mi corazón Uy, eh Dios mío No sé ni cómo lo he hecho, ¿eh? Esto, esto Esto promete, ¿eh? Hombre, si promete Absorción No me puedo hacer una espada de hierro Tío No hay botas Sí, hay botas Uf 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 No tengo flechas Tengo tres arcos A ver Oh Dios mío Estoy todavía Un diamante Ya Buah Golden carrot He matado He matado a dos Soy la leche Ahora necesito una Necesito una mesa de crafteo Que está en el centro Pero Uf 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 Bueno, bueno Estoy Yo de momento estoy muy feliz, ¿eh? Coño A ver si por aquí hay alguien Seguro que alguien ya ha entrado por aquí Porque Se entra por allí A ver si por aquí hay alguna mesa Fua Con los laggeados que voy Y una doble baja bien bonita, ¿eh? Aquí ya lo han chingado todo Vamos a ver Y lo que no entiendo Si tenían tantas cosas ¿Por qué los he matado tan rápido? A lo mejor no tenían espada Pero Eran dos Contra uno Ay, me he pensado que era una Ah, creo que Creo que por aquí hay una Creo A ver Ojalá no haya nadie, tío Ay, ay, ay Sí, hay dos ¿Dónde estás aquí? Vale, vale, vale Esto está ya Perfecto, ¿eh? ¡Oh! Esto está ocupado, ¿no? Digo yo Se habrán cogido ¡Ostras, tú! Hay uno Sube Hay dos Sube, sube Sí, va A ver si tienes cojones No los tienes, ¿eh? A ver, voy a esconderme esto Voy a ponerme ¿Qué me pongo? Un palo Toma Un palo Un palo Es un palo ¿Dónde están? ¿Se han ido? ¡Ay, ay, ay! Pensaba que me caía Mira, aquí también había dos A ver ¡Ole! Seis Seis de esto Ahí va ¡Ay, ay, ay! Me lo escondo Mira, mira, mira ¡Dios! ¡Tenía dos diamantes! ¡Tengo tres diamantes! ¡Dios! 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 Se ha quedado ahí con el moco, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Que me subes o no? A ver, es que si subes es que eres más tonto, tío Bueno, ya, ¿no, tío? Si me tranquilizas, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Jo, tío! A lo mejor si me lo hubiese hecho, la espada A lo mejor hubiese conseguido algo Bueno, bueno, no, no O sea, no, no No me ha desagradado, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado Bueno ¿Qué se le va a hacer? Quería comerme esto, pero A ver, ¿cuántos quedan? Quedan siete jugando a la vez Bueno La de cosas que tenía, tío La de cosas que tenía Lo podría haber aprovechado muchísimo más Si me hubiese hecho la espada Y me hubiese esperado Es que, claro, no tenía flechas No tenía flechas No tenía flechas A ver A ver Tiene la espada aquí, este Multimand troll Una auténtica pena Auténtica pena Pero bueno Espero que os haya gustado Like, favoritos Y os traeré más juegos del hambre Nada Adiós